Primer tiempo y ya hay una amarilla para Pablo Galdamez, parceros en Chile. Parceros, parceros, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran la noche hoy? Espero que estén muy bien, que estén increíblemente bien, se los juro que este día ha sido hermoso. Estoy feliz porque hay mucho fútbol, estamos viendo otra vez a nuestras selecciones jugar. En este momento ya se está jugando el partido entre Argentina y Chile, el segundo contra el sexto, parceros. No, Eduardo Arga le va a pegar. Pasó cercano ese balón. Buena llegada de Chile. Bueno, viene Lautaro, penalti. Sí, es penalti, sí, es penalti, es penalti. Bueno, parceros, hay penal para Argentina, va a cobrar Messi y en el arco está Bravo, se conocen los dos del Barcelona. Vamos a ver qué pasa en este penalti. Bueno, viene Messi. Uh, lo dejó quieto a Bravo y gol de Messi, 1-0 va ganando Argentina, parceros. Muy bien cobrado, suavecito, tranquilo, ahí la pone Messi, cobrando muy bien. Qué bueno que es Messi, de verdad, es que es buenísimo. Uh, llegó gol de Alexis Sánchez, parceros. Se empata el partido. Ush, qué grande este jugador. Qué grande Maripan, parceros, súper grande. Todos habilitados. Qué buen pase de Medel, por favor. Qué buen pase y gol de Alexis Sánchez que solo tiene que empujarla. Me disculpo por el avión. Muy bueno Medel con ese pase que asiste Alexis Sánchez, él solo la empuja y es el empate de Chile, 1-1 va este partido. Una pelota quieta, parceros, empata el partido. Bueno, ahí tira libre para Argentina, ¿dónde va a pegar Messi? Ay, lo que se ha cobrado, parceros. Lo que se ha cobrado, era muy bueno. Y se acaba el primer tiempo, 1-1 va el partido. Dos goles, puede decirse que de pelota quieta, porque el primero fue penal, el segundo sí fue de pelota quieta de Chile. Partido con no muchas llegadas. El tiro libre de Messi al final, que para mí fue la más clara de Argentina, aparte del gol. Y Chile creo que ha intentado un poco más, pero para ahora un partido muy parejo, creo que muy poco que resaltar. Vamos a ver qué pasa en el segundo tiempo, qué plantean en cada equipo para sacar el resultado. Porque ambos equipos obviamente quieren ganar, así que ya vamos a ver qué pasa en el segundo tiempo. Yo lo siento mucho, pero no. Qué paredes, corre en el PSG, no corre ni la mitad aquí en Argentina. Qué pasesote, parceros. Viene Isla. Bueno, tiene esquina para Argentina. ¡Ay, se le alcanza a tocar! ¡Qué buena! Le alcanza a tocarla a Otaro, pero se le abre mucho el balón. Buena opción de Argentina. Ah, voy a poner bueno. Bueno, tiro libre para Argentina, le va a pegar Messi. ¡Ay, al palo! ¡Al palo! ¡No, te lo puedo creer! Se salva Chile. No, Messi es increíble, ¿verdad? ¡Uh, Messi! ¡Ay, no le alcanzaron a agarrar! ¡Qué buen tiro! Y muy bien, bravo también. Bueno, viene Messi. ¡Uf! ¡Otra vez, bravo! ¡Otra vez, bravo respondiendo! Y Messi intentando, parceros. Llega el partido 1-1. Buen empate de Chile en Argentina de visitante. Al final del partido estuvo bueno. Hubo más llegadas, sobre todo de Argentina. Messi intentando y bravo respondiendo muy bien. Pero un partido bastante discreto, en mi opinión. Igual es un muy buen resultado para Chile. Y Argentina, pues, también sigue sumando que va segundo todavía en la tabla. Y la otra semana nos vamos a ver con el equipo argentino. Tengo miedo. Claramente tengo miedo. Ya vamos a ver qué pasa. Si les gustó el video, no olviden de dejar un buen like. Suscribirse y se parte de este próximo canal. Y nos vemos en un próximo video. ¡Chau!